Hey que onda que hay gente como estan el dia de hoy espero que esten de lo mejor como lo prometido es deuda el dia de hoy vamos a ver como liberar una blackberry ya sea cualquier modelo anteriormente les mostre que si se podia liberar en este caso fue una 8520 y en este caso tenemos aqui una blackberry bolt 9000 el cual como se muestra aca esta en la compañia operadora de telcel y bueno esta ya esta liberada que bueno era de la compañia operadora de verizon en estados unidos y bueno que es lo primero que vamos a hacer vamos a proceder a obtener el codigo MEP este codigo no es el de liberacion simplemente es el que nos va a ayudar para conseguir la liberacion de nuestro dispositivo y bueno primero que nada lo que vamos a hacer es poner el dispositivo en idioma ingles por los cual nos vamos a idioma idioma y le ponemos english de united states y bueno obviamente le ponemos guardar este proceso es demasiado sencillo y bueno ahora en nuestro teclado nos vamos a apretar las teclas alt ok disculpen por lo del enfoque alt caps y la letra h y de ahi nos va a aparecer el menú de help me y bueno vemos que nos aparecen varias eh cosas estas son las que vamos a utilizar en la pagina web y bueno realmente no queria grabarlo asi con la camara pero resulta que no tengo el programa de camtasia studio por lo cual bueno lo vamos a hacer a la antipita y bueno si vemos en la pagina que les voy a dejar abajo en la descripcion eh vamos a encontrar este que nos da tres opciones blackberry pin device perdon device pin y nos da un ejemplo app version y uptime esto lo vamos a encontrar haciendo en la pantalla de help me y si lo pusimos en ingles es lo que encontramos app version pin y uptime entonces que es lo que vamos a hacer vamos a poner primero nuestro blackberry pin que es el que nos da este en la parte de help me lo tecleamos de ahi vemos que nos aparece una palomita aun asi tenemos que checar que este bien escrito debido a que si tiene los mismos caracteres osea el mismo numero va a poner la palomita aunque este numero sea incorrecto de ahi nos vamos a app version en este caso si tu version llegara a tener mas digitos de los que tiene ehm disponibles a cam lo que tendria es que recurrir es hacer un downgrade de tu dispositivo asi que esperemos que no sea tu caso cuando hice lo de la blackberry curep 8520 me toco hacerlo y no es tan dificil de hecho y bueno de ahi nos vamos a a la parte que dice get my key o my key my llave no se y bueno y nos dice que nuestra clave es y nos va a dar un numero distinto a cada persona entonces aca vamos a utilizarlo vamos a ponerlo respetando mayusculas y minusculas y numeros y todo y bueno despues de varios intentos para conseguir el codigo eh que tenemos alla atras en la pantalla en la pagina nos vamos a conseguir lo que es una entrada parecida a esta que dice us engineering screen que lo vamos a conseguir obviamente tecleando en nuestro teclado eh poniendo alt para los numeros y soltando alt para las letras y bueno nos vamos a ir a lo que es device info y de device info nos vamos a ir a lo que es vamos a bajar 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 vamos a llegar vamos a llegar hasta donde diga MEP lo buscamos y lo tenemos aca cada dispositivo tiene MEP diferente en este caso vemos que es este y bueno lo vamos a teclear en el siguiente sitio web y bueno nos vamos a ir a esta pagina en la cual nos va a pedir lo que es este nuestro correo electrónico el email del dispositivo que modelo es el MEP ID que el MEP siempre es parecido en los dispositivos o tambien podemos ponerle el codigo PDR PRD perdón y bueno aca tenemos codigo instantaneo que bueno obviamente lo consigues que sera 5 minutos o el codigo libre que en este caso es el que vamos a ocupar debido a que bueno no queremos pagar o no tenemos el dinero en este caso a veces es la primera pero bueno le ponemos free code y nos dice que nos va a tardar 24 horas y 48 horas si tenemos el codigo PR y que se lo podemos una un pedido por email y bueno en este caso vamos a esperar las 24 horas y nos va a llegar un codigo en nuestro correo y bueno vamos a desbloquear el telefono vemos que hoy estamos a ya le pegué hoy es miércoles 16 de enero y nos vemos hasta mañana 17 y ya le pegué Gracias por ver el video